Muy bien, 11.22 de la noche estamos conversando con el general Daniel Mora y nos ha dicho algo que, bueno, ha preocupado. Eran solo 200.000 dólares que se necesitaban para comprar las placas de cerámica y para insertarlas en los chalecos antibalas. Le preguntan, general, en Twitter si hay los chalecos de titanio. Dicen que pesan menos que los de cerámica. Pesan mucho menos, pero lo que se decidió en ese momento por mis investigaciones fue el de cerámica. El de titanio cuesta mucho más y un aspecto importante. Estos chalecos costaron 330 dólares, según la talla, y hasta 347, creo. Comparados con los chalecos de ese momento que costaban más de 700 dólares, ¿cuál fue la cuestión? Que se había una transferencia tecnológica. Es decir, los chalecos iban a llegar recortados y acá se transfería tecnología ISO 9000 para que acá en los centros tecnológicos de producción que se han instalado en las diversas divisiones para darle una especialidad técnica a los soldados, hagan este trabajo recocido de todo, que es una técnica especial de estos chalecos. Por eso se hizo y por eso bajó el precio de 700 y tantos dólares a 300. Y se hicieron esos chalecos. Se esperaba solamente la colocación de las placas. No hubo para hacer los 6000, por eso se hizo más que 1000. Entonces, se enfrentaba... Pero no es un crimen esto que me está diciendo. No es la primera vez que nos recortan el presupuesto. Usted sabe cuándo me recortaban el presupuesto. Pero ¿y por qué no salen a hacer escándalo? ...540 millones porque decía que nos sobraba combustible. Sin embargo, nuestros pilotos no pudieron hacer los cadetes de la aviación. No pudieron hacer sus prácticas en aviones. Hemos tenido promociones que no ha hecho una sola hora de vuelo en aviación. Han tenido que hacer de oficiales, comenzar a hacer vuelos de aviación. Porque nos castigaron, pues. Hicieron las cosas mal ustedes en esa década, ahora paguen el pato. Y no es de ahora. Es de los últimos 20 años. O cómo estuvimos nosotros en el CENEPA, en la guerra del CENEPA. ¿No estuvimos en calzoncillos? ¿Por qué se firmó el Pacto de Caballeros en el 91-92? Se firmó el Pacto de Caballeros porque no teníamos ni cómo responder ante una agresión a la aviación del país del norte. Entonces, no es que recién ahora, esto se hace ya 20 años, y se acentuó más en la década del 2000. Bueno, hay que pagar, hay que recortar el presupuesto, que no tengan agua, que no tengan luz, que funcionen hasta las 12. ¿Cómo era posible que a un soldado se le diera 2 soles 60, 2 soles 40, para desayuno, almuerzo y comida? Menos que el preso. Nosotros tuvimos que subir en nuestro gobierno el rancho de 2.40 o 2.60 a 6.40. Era increíble un tratamiento de esta naturaleza. ¿Cómo crees que va ese soldado? ¿Con 150 soles mensuales voluntario? ¿160 soles mensuales cobra el que va al BRAE? Si se lo llevan de la costa, está con 160 soles. Ahora en el BRAE hemos aumentado a 240. ¿Qué me está diciendo? Cuando el ministro de Economía no quiso subir, y todavía nos acusó que dábamos 160, y él daba 245, y no sabía que el personal teníamos 30.000 hombres en total en toda la Fuerza Armada, y que él seguía contando 20.000. Así que tuvo que hacer la Fuerza Armada, repartir la pelotita que teníamos entre todos, pues, 180 soles cada uno. Con eso usted puede encontrar un soldado profesional de alta calidad. Por más que le demos, va, porque no tiene nada más que hacer, por lo menos va a encontrar comida, va a encontrar una cama limpia, y 660 soles para que compre su cigarro. ¿Y por eso hay que mandar jóvenes, niños? No. ¿Usted quiere a los otros que quisiéramos tener soldados profesionales? Yo quiero, claro. Por supuesto. Además, yo quiero que haya paz en mi país. Le pongo un caso. En Argentina, cuando se creó el servicio militar voluntario, se comenzó con 400 dólares al soldado. Y los argentinos reclamaban. Acá se creó con 39 soles. 39 soles el servicio militar voluntario. Y todo lo que nos ha costado que le vayan subiendo la asignación, que ni siquiera es pensionable. Simplemente se van y se acabó. O sea, lo que usted me está diciendo es que prácticamente... Es que no voy a usar adjetivos que me vienen a la cabeza porque me parece hasta una falta de respeto para los soldados. Pero lo que usted nos está diciendo es que así no se va a ganar ninguna guerra. Así no se va a poder participar. Lo que le estoy diciendo es que fíjese cómo nuestros soldados... Porque la capacidad guerrera que tienen nuestros soldados es única en América Latina. Si no, nosotros en el CENEPA no se ganó ni por tecnología, a pesar de que el adversario tenía mayor tecnología que nosotros. Tenía FRIER. Nuestros helicópteros iban sin protección contra misiles y nada. Pero era su valentía lo que nos hacía ahí con los helicópteros. ¿Hay satélites en el BRAE? No hay. O sea, no hay nada en el BRAE. Hemos pedido un satélite hace más de 10 años, 12 años. Lo declaramos en necesidad nacional en el 2002, en el 2003. ¿Y por qué no lo compran? O sea, ¿quién es el tono que no quiere que...? Es una decisión política. Ya. De considerar los presupuestos. También tenemos los problemas de gestión. Hemos recomendado... Yo recomendé crear una... Pero usted es un ministro de Defensa, General Mora. Entonces usted así, con esta energía, ¿no ha dicho qué les pasa? Fíjese, nosotros hemos hecho, por ejemplo, un convenio con Corea del Sur, lo cuento acá, para fabricar 24 asamines en el Perú. Y para fabricar hasta 200. Con tecnología que ellos nos transfieren, máquinas súper modernas. Y ellos, por compensación OXE, que se llama, es un técnico muy técnico que solamente lo ha aplicado Chile y yo lo comencé a aplicar acá, nos iban a dar una... ...satelital, el uso de dos satélites, para rápidamente nosotros comenzar con eso. Por lo menos con satélites alquilados, para tener información en tiempo real. ¿Cuánto vale un satélite nuestro propio que podríamos hacerlo con una universidad inglesa? 90 millones. O sea... Y pagado en cómodas cuotas. O sea, usted lo que me está diciendo es milagros. Albra, entramos a ciegas. No, hay inteligencia, pero es complicado hacer la inteligencia artificial. Hemos hecho radio de agonometría que nos ha costado equipar el año pasado. ¿Qué es radio de agonometría? Comenzamos a capturar todas las emisiones de radio, de transmisión de los terroristas, y comenzamos a acotarla. Hemos llegado hasta 10 kilómetros, 5 kilómetros de radio. Ya. Nos falta achicar más la cancha que necesita más equipos. Hemos equipado dos aviones BISCRAF. Los aviones nos los donó Estados Unidos, para canibalizar dos y poner en operativo uno. Pero entra un helicóptero y se lo baja. Nosotros operativizamos los tres aviones. Y dos aviones los hemos equipado con todo este equipo. Nos falta más equipo para lograr, después de todo este campo que tengo, las emisiones radiales y todo, llegar a este punto. Y a este punto, cuando lo organizamos, ¿a quién está hablando? Que puede ser el camarada Gabriel o el que sea, le mandamos un misil, una bomba inteligente. Es el sistema que nosotros queremos. Pero no tienen eso. Entonces, tenemos, hemos comprado, se compró hace algunos años los aviones UAV, que son aviones sin piloto para esa zona. Desgraciadamente pusieron malas explicaciones técnicas y esos aviones están parados. Pero ya, es que eso es lo que yo no entiendo, General Mora. O sea, a ver, y se lo dice una persona antimilitar. Discúlpeme, pero yo no creo en las guerras, en fin. Pero entiendo que hay que defender a todos. Nosotros tampoco creemos en la guerra. No, ya lo sé, pero igual, además, les agradecemos, porque finalmente ustedes nos defienden, ¿no es cierto? Cuando alguien nos empieza a atacar, como es ahora en el BRAD. Pero lo que yo no entiendo es, usted dice, es un poco exagerado el documento, pero este es un documento oficial, que está aquí, bueno, usted lo debe haber visto, está en la revista, o sea, existe, no es un invento. ¿Usted cree que es una buena acción retirar los mil chalecos? ¿Por qué le afecta a su salud? ¿Usted cree? Yo diría, 200 mil dólares que faltan, ¿cuánto vamos a poner en las placas? Si así, con nivel 3A le da cierta protección. Que es peor, que la solución es peor que lo que están haciendo. O sea, el remedio es peor que la enfermedad. O sea, el remedio es peor que la enfermedad. Le voy a retirar esos chalecos que le dan protección contra esquirlas, contra lo que sea, pero de todas maneras le dan protección. ¿Tienen todos los soldados estos zapatos antiminas personales? No, no. O sea, ¿cómo van? Los zapatos van con su bolseguín normales, los zapatos antiminas se utilizan para la brigada de ingeniería, yo soy ingeniero. Ya. La brigada de ingeniería lo utilizan para entrar a campos minados. Ya, pero este es un campo minado. Sí, pero se puede encontrar, pero dificulta mucho su desplazamiento. O sea, es un personal especializado. Lo que debe estar entrenado en nuestra tropa es cómo detectar una trampa cazabobo o cómo detectar que el terreno ha sido movido para poner una mina. ¿Cómo se detecta una trampa cazabobo? Bueno, si yo voy caminando por un terreno, lo que yo digo lo más elemental, y veo que se ha removido la tierra, es por algo. Ajá, ok. Y puede haber un hilo, puede haber, etcétera, hay una serie, y eso es entrenamiento, capacitación. ¿Usted cree que...